Es el sexto gabinete que llevamos adelante. El objetivo es reunir a distintos representantes de todos los ministerios que tiene el gobierno de la provincia y organismos autárquicos para poder ir trabajando de manera conjunta y transversal todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género y lograr que esta mirada no quede solamente en una secretaría, sino que sea transversal a todo el gobierno, justamente para poder avanzar en bloque hacia una sociedad más justa e igualitaria desde las propuestas que tiene el gobierno de la provincia. Así que el objetivo es ese. En cada uno de los encuentros fuimos trabajando distintas temáticas. En el de hoy específicamente vamos a trabajar todo lo que es violencia laboral y violencia laboral por motivos de género. Algunos organismos van a presentar el trabajo que han hecho hasta acá y cómo han logrado resolver esta situación con algunos protocolos. Y vamos a dejar sentadas las bases para el trabajo futuro también. Siempre hay que tener muy presente que hay que saber diferenciar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de violencia laboral y de qué hablamos cuando hablamos de violencia laboral por motivos de género donde claramente hay otra especificidad, donde tiene que ver esta cuestión del género de la persona a la que nos estamos refiriendo. Son cuestiones que tenemos que trabajar como organismos y como gobierno para tener protocolos porque en estos casos muchos de los errores que se cometen se pueden evitar si uno tiene un protocolo claro, un protocolo detallado. El primer paso claramente como decías es el reconocer la violencia, saber cuándo es solamente violencia laboral y cuándo es una violencia laboral por motivos de género y en ese sentido estamos trabajando para que el gobierno pueda tener su protocolo. Los gabinetes se van a seguir desarrollando el año que viene, nos juntamos cada dos meses. La idea es poder convocar también en algún momento a todos los ministros para que sepan cómo se trabajó durante este tiempo, para que sepan qué hizo cada uno de sus representantes y claramente poder ir sacando productos que impacten en todo el gobierno.